Fueron dos los internos que resultaron con lesiones con arma blanca durante esta semana. El primer caso fue el martes 18 y el segundo el miércoles 19, teniendo que ser trasladados hasta el Hospital Clínico de Magallanes. El director regional de Gendarmería explicó que las causas que originaron estas agresiones son materia de investigación. En este momento no tenemos alguna situación de bandas rivales, ya sea magallánicos o nortinos. Son situaciones puntuales que ocurren en todas las unidades penales del país, en donde frecuentemente hay riñas o problemas entre la población penal, por distintas circunstancias que pasan en el interior de la unidad. El primero de los lesionados fue Cristian Marín Bustamante, quien sufrió una herida cortopunzante en el tórax. El interno ingresó fuera de riesgo vital al Hospital Clínico donde quedó en observación. El segundo herido fue Víctor Yanquin Arteaga, quien sufrió tres heridas cortopunzantes, ingresando también de gravedad, según el parte médico hospitalario, pero mejorando durante la madrugada. Y nosotros como institución somos una institución preventiva, por lo tanto nosotros tenemos que realizar procedimientos preventivos, registros y allanamientos permanentes para incautar, en este caso elementos prohibidos como lo que es armamento artesanal, cortopunzante, para evitar obviamente que los internos se agredan entre ellos, con esos elementos cortopunzantes, ¿no es cierto?, que ellos mismos lo hacen de una fabricación hechiza. En el caso de Marín Bustamante, él cumple una pena de 10 años de cárcel por el delito de robo con violencia, mientras que Yanquin Arteaga cumple 10 años por el homicidio de Max Mamonde, en el 2013, a las afueras de la Universidad de Magallanes.